El 25 de septiembre de 2016 un accidente de tránsito interrumpió la tranquilidad de la comunidad en la vereda Los Laureles del Corregimiento del Centro cuando un hombre quien conducía una camioneta arrolló a una mujer y una menor de edad ocasionándoles la muerte en la vía principal de este sector rural de Barranca Bermeja. Tras años de investigación sobre este caso la seccional de fiscalías del Magdalena Medio dio a conocer que fue condenado a 58 meses de prisión Edwin Lamos Pavón. La dirección seccional de fiscalía del Magdalena Medio informa que fue condenado a 58 meses de prisión por el delito de homicidio culposo del señor Lemos Pavón por los hechos ocurridos el 25 de septiembre del 2016 en la vereda Los Laureles del Corregimiento del Centro de Barranca Bermeja en lo que se presentó un choque en la que murió una menor de edad y una mujer quienes sufrieron múltiples heridas que causaron su muerte en el lugar del accidente. Lemos Pavón también le fue impuesta una provisión por 56 meses para conducir vehículos. La fiscalía habla con resultados. La camioneta que conducía Edwin Lamos Pavón estaba puesta en funcionamiento al Departamento de Policía del Magdalena Medio. Este caso llevaba un proceso de investigación de al menos seis años.